El Conejo Malo hizo su primera presentación en el Estadio Nacional y el furor de los fans estaba a todo dar, ya que este ha sido uno de los conciertos más esperados del 2022. La noche de full perreo se convirtió en tendencia de las redes sociales, así que a continuación te mostramos los mejores y peores momentos del concierto de Bad Bunny en Lima, Perú. Desde tempranas horas, el ambiente fuera y dentro del Estadio Nacional era de euforia pura y no faltaron quienes llegaron vestidos con sus disfraces de tiburón, representando a la canción zafaera. Pero en medio de la fiesta, los románticos también aprovecharon el acontecimiento para pedirles matrimonio a sus novias, como estos jóvenes. Señoras y señores, este es el inicio del fin. Otro momento emocionante fue cuando minutos antes de la aparición de Bad Bunny, el artista inició su concierto luego de poner a todo volumen nuestro segundo himno Contigo, Perú. Aunque creo que nadie quedó tan feliz como esta pareja de novios, quien recibió la bendición de San Benito por haber cumplido el año de enamorados. Pero sin duda alguna, uno de los momentos más icónicos de la noche, fue cuando Bad Bunny recorrió medio Estadio Nacional volando sobre una palmera para que todas las tribunas lo tengan más cerquita. Valtan verdades, para muchos este evento fue todo un sueño hecho realidad. Sin embargo, para muchos otros, el sueño se volvió en toda una pesadilla. Y es que algunos fans fueron estafados con sus entradas y no pudieron ingresar para ver a Bad Bunny, entre ellos gente de la farándula como Ethel Pozo y Brunella Horna, quienes al final afortunadamente sí pudieron ingresar. Mi grupo compró la entrada de un promotor, las entradas de boneros también, pero las mías, todas han sido planadas. Por supuesto que no soy la única, hay muchísima gente afuera. Hay más de 40 personas afuera. Pero no solo los asistentes estafados pasaron un mal momento. La banda tourista, teloneros del Conejo Malo, no fueron tan bien recibidos por el público, luego de la polémica en la que hacían una crítica al género urbano en el año 2019. Además, mientras que unos armaban fiesta en la calle al no poder ingresar, otros aprovecharon el descuido de las autoridades para tumbar las rejas y lograr ver a Bad Bunny en vivo y en directo. Y para ustedes, ¿cuál fue el momento más icónico de todo el concierto de Bad Bunny en Perú? Los leemos en comentarios. ¡Suscríbete al canal!